La luna de guía en la noche ardiente En tus brazos encuentro mi suerte La música no lleva, ir y despliega En tus ojos veo este amor que juega Junto a las olas, tu cuerpo me reclama Y este baile sagrado apenas empieza El cuerpo quemando, deseo sin fin Este es el momento donde todo comienza aquí La brisa del mar, tiembla la piel Junto a ti, es donde quiero estar Con cada sonido nuestros pasos van Creando un baile que no va a terminar Bajo las estrellas no pares tú Bailando a mi lado, moviendo cielo y mar Tú me elevas, ritmo que envuelve Bajo el cielo estrellado Bajo las estrellas no pares tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!